El segundo bloque de Gigantes Gentiles 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 El segundo bloque de Gigantes El segundo bloque de Gigantes Gentiles 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 Y le dije, bueno, yo trabajo un poco las composiciones Y después cuando tenga algo te voy mandando Y así fue, fue todo música nueva Y a medida que tenía los temas se los iba mandando Y ella pasaba a las letras Una vez que armamos un combo de canciones definidas Que ya tenían forma Ahí convocamos al resto del grupo Y nos juntamos para ensayar Y empezamos a darle forma al disco Hicimos algunas presentaciones el año pasado Con parte del repertorio Después grabamos en noviembre Toda la postproducción del disco durante el verano Y bueno, ahora en marzo, abril ya estaba listo el disco Que empezamos a presentar en mayo acá en Buenos Aires Y la recepción Así que ese fue un poco todo el proceso del disco Y la recepción del público Digo, este Digo, con este formato nuevo de Pájaros de Fuego ¿Cómo lo viviste eso? No, bien Yo personalmente con mucha alegría Porque pude hacer una renovación completa del repertorio Qué bueno Lo cual siempre es un desafío para un músico Para un compositor Decir, bueno, quiero hacer un show nuevo De principio a fin Así que desde ese lugar con mucha alegría Y después también el hecho de trabajar con el grupo Con que tenemos siempre un Con una sinergia creativa muy agradable Piti Piazola, Mariano Silva y Lucio Baldini Así que la verdad que lo disfrutamos mucho Bueno, qué bueno Digo, porque ustedes venían de ganar un premio Gardel En el 2015 Y uno podría pensar, o alguien podría pensar De que es momento para acomodarse Y ustedes sin embargo siguieron arriesgando y apostando Y salieron con este trabajo Que me parece absolutamente fantástico y admirable Sí, totalmente Bueno, pero un poco en ese premio en el disco La Rueda a la Fortuna Que es un disco que es bien experimentado Sí Un poco de la filosofía del trabajo también Es como continua Y es ese movimiento hacia adelante Y esa búsqueda Y un poco es el estilo Y personalmente Lo que le da sentido A la búsqueda y al trabajo musical Claro Yo leí un poco antes para nuestros oyentes Tu recorrido Empezando con una banda de rock Luego formándote en música popular Luego, nada menos que en Berklee Formándote en jazz ¿Cómo confluye todo eso en el trabajo? ¿Cómo lo vivís vos todas esas influencias? Cuando desarrollás tu obra Bueno, yo le doy bastante bola a las influencias Me parece que es importante tener en cuenta el origen A la hora de hacer música El impacto que por ahí produjeron algunas cosas musicales Cuando, no sé, yo era niño o adolescente Claro Siento que eso es como que le da una veracidad O una cosa genuina al trabajo Y a eso obviamente después se le suma La búsqueda de herramientas Que uno hace a lo largo de la formación Claro Si bien es cierto que hay tiempo para hacer distintas cosas Distintos proyectos En este disco en particular Siento como que hay una confluencia Como de todo ese background Claro Del gusto por algunas canciones más pop o de rock Que escuchaba cuando era pibe Y mechando y acomodando todo con una producción más moderna Y usando las herramientas que fui Y que sigo aprendiendo en la búsqueda musical Claro El mismo pibe pero maduro Pero más maduro Algo así Claro Esteban Te quería Bueno, ustedes se están presentando ahora El jueves 3 de agosto Según la gacetilla que me mandó Yamila de la Fuente A quien le agradezco una vez más por su contacto El 3 de agosto a las 21 horas en Telonios Jerónimo Salguero en 1884 Salguero Esquina Güemes Entrada a 180 pesos Anticipada a Santiquetoy Esto va a ser la presentación oficial de Universo Invertido en Vivo ¿No es cierto? Es así En realidad estamos haciendo una serie de presentaciones Esta es la tercera Es una linda fecha Tenemos muchas ganas de tocar este disco en Telonios Además que es un lugar que tiene como tanta historia Yo personalmente es un lugar que quiero mucho Claro Y así que esperando la fecha con mucha expectativa Bueno y los esperamos en Rosario Ojalá se dé alguna vez Y ojalá podamos armar algo La verdad que no Si hay algún tipo de invitación Que nos pueda facilitar la vida El resto lo ponemos nosotros Fantástico Nos encantaría Fantástico Excelente propuesta Bueno Esteban Jaimán Te agradezco muchísimo Por esta participación en nuestro programa Y por prestarte tan amablemente A esta entrevista Felicitaciones por Universo Invertido Realmente es un trabajo excepcional Lo estamos disfrutando muchísimo Y vamos a seguir escuchándolo ahora un ratito Y te envío un fuerte abrazo Y te agradezco mucho Por tus palabras Y por contarnos todas estas experiencias de vida Gracias Bueno, gracias Y un abrazo grande Y que sigan bien la tarde Gracias, chau 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 Yo quisiera Que me encuentre preparada Que sea austera, precisa Sin preludios ni brisas Que sea un sueño Muy intenso Muy intenso Que sea un cielo estrellado 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 Pes volador Pes volador Pes volador Pes volador Pes volador Pes volador Pes volador